Ozuna Yo te vi ese día en el club, pero luego de eso te perdí Yo sé que eres una de dos, pero aprovecha que estoy aquí Quiero devorarte, quisiera escaparme Bailar toda la noche, eh, junto a ti, baby Yo te vi la pent tag, oh, 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 oh Yo te vi la pent tag, oh, oh, oh Oh, 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 oh Yo te vi la pent tag, oh, 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 oh Yo te vi la pent tag, oh, oh oh Jingle los nine Baby cuatro into las mañanas en el baile Sudando como que me falte el aire Ella es el árabe, mami, tú tráeme Mòn qué menos espera, así que caile Una de mentes me gusta como me usa Te veo y es como si yo me llenara de musas Róbame así como una intrusa Rompela y no se me rehúsa Miña y se queda con el pro El corillo a sus amigas le llegó Yo sé que eres una del top Báilame el DJ y la prendió Miña y se queda con el pro El corillo a sus amigas le llegó Yo sé que eres una del top Báilame el DJ y la prendió Yo te vi ese día en el club Pero luego de eso te perdí Yo sé que eres una del top Pero aprovecha que estoy aquí Quiero devorarte Quisiera escaparme Bailar toda la noche Junto a ti, baby Oh, 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 oh Yeah, eh, eh I know y I know Oh, 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 oh Take a little night Mozilla, let me talk to you Check this out My whole thing back in the game Gave her the game But she still left me with the pain I guess I need a girl again Somebody I can marry Give the world again Cause the sun don't shine forever Unless it's bad boy Then you know that we ride forever Necesito una niña It's a rock on piña We in Puerto Rico Una mami latina, yeah Miñaje se queda con el club El corillo a su amiga le llegó Yo sé que eres una del top Báilame el DJ y la prendió Oh, oh, oh Miñaje se queda con el club El corillo a su amiga le llegó Yo sé que eres una del top Báilame el DJ y la prendió Yo te vi ese día en el club Pero luego de eso te perdí Yo sé que eres una del top Pero aprovecha que estoy aquí Quiero devorarte Quisiera escaparme Bailar toda la noche Junto a ti, baby Azuna Call me D DJ Snake I'm the DJ, I'm the DJ, I'm the DJ Bad boy I said girl Baby Let's go